Herido de bala fue trasladado por sus medios a recibir atención médica a la Clínica 14 del Seguro Social ubicada sobre la Avenida Revolución. Este hombre fue agredido por dos sujetos a bordo de una motocicleta en el cruce de Aquiles Cerdán y Gigantes en la zona de San Felipe, en Guadalajara. El herido se encuentra grave en el área de shock del Hospital del IMSS.